¡Hola a todos y a todas! Vamos a comenzar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Me equioqué! ¡Vamos a ver! Pues la verdad que... Bueno, pues... Tocará que volver prácticamente al principio. ¡Uy! ¡Ya me cogieron! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 para que se escuche en la música para así poder coger el cobre de tesoro genial no creen y el gancho pero pero prefiero más bien las botas flotantes vamos a ver si por aquí se puede por probar no quien sabe empujan las cajas voy abriendo caminos no creo que necesite las botas flotantes por el momento eso es un trabajo para el martillo megatón y activo el ascensor vamos a ver pues si la curiosidad ah ya veo es como un atajo te ves ya entiendo para qué era eso es un atajo al fin y al cabo por si acaso puedo devolver por si acaso me devuelvo vamos listo ábrete sésamo ah el ojo de sauron toma nada nada bueno más bombas eso es más bombas otro ojo de sauron otro ojo de sauron otro ojo de sauron el germán tiene el fuego de rin así para que los de sauron deje de fastidiarme por probar hace un excelente disfalo ah ya tengo suficientes rupias vamos a ver para qué sirve ese otón ah crea una barrera de fuego pues con esos cosos ya no sirve de nada no sirve sí 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Listo. Esto estuvo cerca. Yo me encerré solito. Vamos a ver qué hay. Ojalá, ¿verdad? Haznos el favor. Vida. Y, o la verdad, otro corazón. Excelente. Aquí es donde va puño hierro. Lo cual es gracioso. ¿Dónde está? Ahora sí. Esperará que ataque. Toma. Toma. El puño hierro tiene la fuerza, pero tenemos la agilidad, la velocidad. Vamos a ver qué hay acá arriba. Un cofre. Genial. Vamos a ver qué nos trae por aquí. Escudo. Espejo. Puede reflejar la luz o energía. Lo cual sirve para reflejar la luz del sol sin necesidad de, sin necesidad de los espejos. Prácticamente aquí no se puede sentar. Es una pena. La verdad. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. Lamentablemente había que guiar la luz. reflejarla. Y, obtenemos la llave. Como dije en una episodio anterior, gracioso que se llame puño de hierro. Siendo que no, el que no utiliza los puños, sino el hacha. Usando un hacha, lo llaman puño de hierro. Eso es lo gracioso del fuego. El ojo de Sauron, para que no me fastidie. No me fastidie el rato. Para que no me fastidie el rato. Se oye como una escúlpula. No veo escúlpulas. Oigo, pero no veo. Bueno. Ya dejo de perder tiempo con esas arañas. En una esquina. Esperando en una esquina. Subiendo. Y. Mis reflejos no tienen par. Tienen que hacerlo en bombas. Rápido. Eso es. Otro ojo de Sauron. Otro ojo de Sauron. Otro ojo de Sauron. Otro ojo. Otro ojo de Sauron. Otro ojo. Otro ojo de Sauron. Excelente. Cogí bombas. Y eso. Otro ojo de Sauron. La canción de Zelda. La canción de Zelda. No sé. No sé qué hay aquí. Hay. No sé qué hay aquí. Esto se ve falso Una bomba Otra bomba Otra bomba Destruyendo todo Más bombas, más bombas Tocará unos buenos reflejos Tocará unos buenos reflejos Rápido, rápido, rápido Que el tiempo no es oro Y los santos lo lloran El tiempo es oro y los santos lo lloran Y... Obtenemos la llave del jefe Ahora podremos Lo único que falta es buscar la puerta del jefe En la ubicación Por supuesto Un precio Que hay que pagar Pues... Vamos a ver si... Ah, ese interruptor abre la puerta Pelujo No ¿En serio? ¿De un solo golpe? Es una broma, ¿cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿En serio? Ah Vamos a ver ¿Qué hay? Por curiosidad Más bombas Eso es Perciera curiosidad Eso me suena a que tengo que perder Ponen unas bombas Ah El dinosaurio Ese Ahora son más débiles Aquí hay más reflejo Más dos Ahora Vámonos al De donde venimos Se quiebran Se quiebran Se quiebran Quiebrense todo lo que quieran Pero no Si Nos bajamos Y apuntar Hacia la cara Hacia la cara De la diosa Y llegamos a la puerta De la puerta del jefe Prácticamente En teoría del jefe Parece que hay alguien Parece que hay alguien Deberíamos darle una lección A este atrevido Jejeje Olé al sirviente Destruye esta intrusión por nosotras Que despistada Que despistada ese puño de hierro Por si las moscas Vamos a usar esto Ah, no se puede utilizarlo Lástima Toma Bueno, no necesitamos tantas rupias Toma Ups Fue un descuido de mi parte No necesito rupias No se acercan Ven aquí Atrévete a atacarme Bueno Aquí está bien Te espero Atrévete Atrévete a atacarme Toma Toma Corre La torre Destruye la torre Oiga Qué lento Qué lento Ups Ah Ups Ah Era Naboru Estábamos Estábamos luchando contra Naboru Ups Más Ups Dónde estoy ¿Dónde estoy? T mean Dónde estoy Vaya, vaya Parece que ha vuelto a ser normal Kūme Ella es solo una jovencita, pero tiene mucho respeto entre las Gerudo Kotake. Tal vez deberíamos hacerla trabajar para el gran Ganondorf por más tiempo. Deberíamos darle el cerebro de nuevo. ¡Oh, oh! Hemos recibido una gran paliza, pero hemos sabido luchar. Eso es seguro. Sí. Ah, ya no se puede usar esas cosas, así que ya no lo necesito. Por si las moscas. Vámonos por el pasillo. Y a trepar por aquí. Al círculo. ¡Mira, ese estúpido muchacho! Ha venido por sí mismo a ofrecerse como sacrificio al gran Ganondorf. Eso es lo que crees. Un par de brujas. Con mi flama te quemaré hasta los huesos. Con mi hielo te congelaré hasta su alma. Es hora de enfrentarme a un par de brujas. Hermanas hechiceras. ¡Win Roba! ¡Oh, oh! Requiere un poquito de esto. Vamos a ver si eso me ayuda. Por si las moscas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí tengo. Aquí tengo un regalo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Demasiado tarde. Demasiado tarde. Ah, ni la protección. ¡Toma! ¡Hemos dado un buen golpe! Tal vez no debería subestimar a los jefes. A los boss. Una tontería a lo que hice. ¡Oh, oh! ¡Toma! Eso estuvo cerca. Vamos. Vamos a ver el poder en su contra. Acercarme. ¡Oh! Casi. Estuvo cerca. Estuvo tan cerca. ¡Oh, oh! Allas se separan para que no le dé a la otra. ¡Qué gran trabajo en equipo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! ¡Casi me da! ¡Toma! ¡Uy! Eso es más difícil de lo que pensé. Evitar que... ¡Oh, casi! Bueno. ¡Toma! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ahora vamos! ¡Come! ¡Bien! ¡Cotaque! ¡Bien! ¡Come! ¡Come! ¡Cotaque! ¡El doble ataque en la mitad! Dos brujas viejas se fusionaron en un... ¡Bien! Hemos recibido el poder del hielo. Así que tenemos que... Ahora... Hemos recibido el poder del hielo. Hemos recibido el poder del hielo. Está cargando. ¡Bum! Vamos a la plataforma central de nuevo. Ahora recibimos el poder de fuego. Esto va a ser para largo, pero vale la pena. Se fusionaron. Ha acabado su propia tumba. Bueno, de eso ahora vamos a ver que hay... Hielo... Poder del hielo recibimos. Y esquivamos... Recibimos el poder del hielo y... Y esquivamos el de fuego. Otro más y... Y se lo carga. ¿En serio? Ah, no. Recibimos el poder del fuego. ¡Bum! ¡Bum! Y esquivamos... Salto. Poder de fuego Esquiva El poder de hielo Casi me da Si lo hubiera recibido, hubiera recibido un gran daño Una ventisca no me puede Una pequeña ventisca no me puede detener Pero si un suelo de hielo Toma Y se desfusiona Y volvieron a la plataforma principal ¿Qué es el chico tan atrevido? Esta vez nos pondremos serias ¿Qué? ¿Qué es esto sobre tu cabeza? No lo sé Pero tienes algo sobre la tuya también Kotaque Pero solo tengo 400 años Y yo solo tengo 380 Somos gemelas No mientras sobre la cinta de edad ¿A quién estás llamando viejas? Somos gemelas ¿Cómo que eres mayor? ¡Qué cruel eres! Es demasiado rápido que no puedo leer rápido Regresaré para hechizarte Hemos recibido un gran... Hemos recibido... Ha sido un gran combate Y tan solo con nada Hay que ver Hay que ver cómo son las cosas Y ahora Vamos a la cámara de los sabios A despertar la última sabiada Chico Te doy las gracias Mira que... En que se convirtió el pequeño niño En estos 7 años En todo un espadachín Por cierto Estoy algo atordida Esas viejas brujas Me lavaron el cerebro Y fui usada por Ganondorf Para sus planes Pero No es gracioso Que una persona como yo Se haya convertido En una sabia espiritual Y ahora voy a luchar Contra ellos Como una de las De los 6 sabios Jeje Van a pagarme Todo lo que me hicieron Chico No Mister J El héroe del tiempo En lugar de mantener La promesa que te hice Entonces Toma ese medallón Pues No entiendo Qué clase de promesa hizo Y obtuvimos El medallón espiritual El último medallón Por cierto Recibió un medallón espiritual Naburú Respertará como sabia Y tenía su poder Si hubiera sabido Que te harías un hombre Tan apuesto Debe haber mantenido La promesa que te hice No lo entiendo No lo entiendo Qué clase de promesa Mister J El héroe Por fin Todos nosotros Los 6 sabios Hemos sido despertados Es el momento decisivo Contra el rey Del mal Contra el rey del mal Ha llegado Sin embargo Antes de eso Debes encontrarte Con alguien Que te está Que está esperándote Alguien que te espera En el templo Del tiempo Y vamos a dejarlo Por ahí Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que ves una de mis videos Suscríbete Y subí videos Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarle salud Muchas gracias por su apoyo Y por su atención Ya casi nos acercamos A la batalla Contra Ganondorf En el próximo episodio O quizás En dos episodios Pueda ver De primera fila La batalla Contra Ganondorf La batalla Final Por así decirlo Muchas gracias A todos por su atención Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal!